Han pasado tan solo un par de meses desde que Sofía Aragón tristemente dio a conocer que su boda se iba a posponer después de haberse comprometido, en diciembre del 2020 con su pareja Francisco Bernot, y aunque en su momento la guapa modelo justificó esta decisión. Hoy Sofía cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para continuar con esa relación sentimental, ellos terminaron. A la prensa le dijo que la boda que tenían planeada para el 13 de noviembre de este año 2021 se iba a tener que posponer porque ella tenía planes de trabajo, mismos que su novio estaba apoyando. Y aunque nosotros realmente queríamos ver una boda súper espectacular llena de amor y cariño, desde que la pareja anunció que su boda se iba a posponer, ellos estaban conscientes de que la verdad era que esta celebración la habían cancelado definitivamente. Según contó Sofía, ellos decidieron hacer pública esta versión, porque se querían dar un tiempo para asimilar lo sucedido. A través de una entrevista, Sofía aseguró, los dos sabíamos desde el 9 de junio que la boda se cancelaba definitivamente, pero acordamos darnos un tiempo para vivir el boda de manera privada. Fui yo quien rompió el compromiso. El enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solo por las emociones, tienes que usar también la cabeza. Fue precisamente para el mes de junio que Sofía Aragón borró todas las fotografías de su entonces prometido de su cuenta oficial. En esta ocasión no dio alguna explicación al respecto, pero probablemente es porque ellos ya sabían que habían terminado definitivamente. Sofía también quiso dejar muy en claro que a ella nunca le ha importado lo que se muestre o no se muestre en redes sociales, que lo que suceda en las plataformas digitales no le importa mucho. En el mes de junio, a pesar de que ya existían algunas suposiciones acerca de lo que les estaba pasando, a través de una entrevista en ese mes, Sofía se desvivió en halagos, para el que en ese entonces al parecer todavía era su prometido. Con sus propias palabras Sofía dijo, Realmente él es un hombre extraordinario, es un hombre que adoro con todo mi corazón y no necesito dar más explicaciones porque sé lo que tengo y sé que él lo sabe. Entonces la gente lo puede percibir de nosotros y creo que eso es lo más importante. Creo que eso habla más que mil palabras. Sofía y Francisco se conocieron en el 2019. Esto sucedió poco antes de que la guapo modelo concursara en el Miss Universo de ese año. A su regreso de la coronación, Aragón retomó su vida y comenzó una relación. Con Bernot en mayo del 2020, para el 30 de diciembre del 2020, para cerrar ese año con brochesazo de oro, la joven pareja dio el siguiente paso. En Nueva York, ellos decidieron comprometerse, tras poco más de medio año de noviazgo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.